En los primeros meses viajaba en colectivo, ¿sabes lo que es el viaje? Terrible, ¿no? A las 12 de la noche las viejas empiezan a sacar los tapas de milanesa, ¿viste? Les inculqué a mis hijos que teníamos que ser hinchas de Vélez. Nos hicimos hinchas de Vélez todos a 12.000 kilómetros. Fuimos los mejores del mundo y nos sentimos muy orgullosos de eso. Ahora somos los mejores de la Argentina y tenemos que tratar de seguir siéndolo. Porque si hacemos las cosas bien, no habrá ninguno más fuerte que nosotros. Les agradezco mucho a todos ustedes por el apoyo que me dieron y muchos besos. Chao, adiós y gracias.